Buen día nuevamente, quiero agradecer la presencia de todas las compañeras y compañeros a nuestra conferencia internacional en defensa de la democracia. Esta es nuestra tercera mesa, cuyo tema es alternativas y caminos en la lucha en defensa de la democracia. Ayer tuvimos un día muy productivo y quiero reiterar el agradecimiento a las compañeras, a la presidenta. Tendremos exposiciones de 15 minutos y luego abriremos el micrófono para brevísimas intervenciones para que podamos terminar en el tiempo establecido. Vamos a empezar entonces con la intervención de Virgilio Hernández, reiterando, exdiputado del Movimiento de la Revolución Ciudadana. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer a los organizadores por la invitación y quiero también enviar un saludo muy grande y de manera particular a la presidenta del Brasil, a nuestra presidenta Dilma Rousseff. Un saludo desde Ecuador, un saludo desde Latinoamérica, un abrazo muy grande. Cuando nos plantean este tema de alternativas y caminos en defensa de la democracia, este título del taller tiene varias implicaciones, porque por un lado hablamos de alternativas y caminos en defensa de la democracia y en el título mismo del taller hay dos elementos implícitos. Por un lado nos plantean que la democracia está amenazada, por ello hace falta defender, hace falta defender la democracia. Y por otro lado, al mismo tiempo nos dicen que de todas formas esa democracia no es todo lo que queremos, por lo tanto hace falta construir alternativas a la democracia. ¿Por qué? Porque no estamos conformes con la democracia, con ese concepto de democracia y por eso buscamos cómo enriquecer, cómo aportar a esa democracia. Aunque parecería que son criterios contrapuestos, quizás tiene que ver precisamente con las tareas que en este momento tenemos. ¿Qué tenemos que defender? Creo que en este momento hay que tener claridad sobre qué tenemos que defender y al mismo tiempo qué alternativas debemos plantearles a nuestros pueblos. Hace falta defender en este momento, y quizás esta es la primera tarea revolucionaria, lo que considerábamos lo mínimo. Eso que ayer Jorge Tallana decía y resumía como el debate que existió en los años 80, quizás antes, entre la democracia formal y sustantiva. Efectivamente, este es un debate que lo creíamos superado y creo que entre los sectores progresistas y los sectores de izquierda, después sobre todo de estas últimas décadas, es un debate superado, porque ha quedado claro que llegando al gobierno se puede modificar la correlación de fuerzas y a partir de eso se puede operar grandes transformaciones para el pueblo. Es un debate entre los sectores progresistas superado. ¿Cuál es el problema? Que ya no es un tema de discusión entre revolucionarios y reformistas como era en los 70, ya no, sino entre un proyecto conservador y de derecha, que ahora quieren jugar en un terreno que consideraban su campo, siempre para los sectores conservadores, para los sectores tradicionales. El espacio de la democracia era su terreno y nosotros entramos a jugar en su terreno y en su terreno les ganamos. Por lo tanto, ahora buscan participar en ese terreno, pero eliminando la mayor cantidad de competidores, en especial si los proyectos que demostraron que les podíamos ganar las elecciones y podíamos gobernar sin los grandes grupos de poder. Ayer se decía, ¿por qué combaten tanto a los gobiernos progresistas? Si se decía, y voy a citar el caso del Ecuador, obviamente, en el gobierno de Rafael Correa, en los 10 años, no es que dejaron de ganar los sectores empresariales, la banca fue cuando más ganó. ¿Por qué? Porque nosotros regulamos la banca y cuando regulamos la banca, la ciudadanía volvió a confiar después de la crisis financiera de 1999 y como volvió a confiar, volvió a poner sus depósitos y al tener nuevamente los depósitos de la ciudadanía, ganó. ¿Cuál era la diferencia y por qué nos combaten? Porque no tenían un ministro de finanzas al que llamaban por teléfono y ese ministro hacía lo que ellos querían. Porque no tenían su gobierno, porque no eran sus ministros, porque no dependían de la llamada de estos grupos de poder, sino de un mandato popular. Por lo tanto, en este marco hay que ver y hay que tener claro qué defendemos, porque ya sabemos que esta idea de defender lo mínimo no es porque entre los sectores progresistas nos disputamos los procesos electorales también y hay que avanzar en la unidad, sino fundamentalmente porque la derecha no quiere procesos en los que participemos los sectores progresistas y hace lo posible por eliminarnos, si no es por la vía del golpe a través de otros mecanismos. Entonces, esto nos obliga a una defensa de las propias reglas del juego democrático. Es increíble que ahora, cuando se termina la segunda década, casi ya del siglo XXI, tengamos que volver a decir lo que nos planteábamos como mínimo hace 40 años o 30 años. Pero es necesaria una defensa de las propias reglas del juego democrático, no como un requisito procedimental, instrumental, sino como una forma performativa de la propia democracia. Es posible que la segunda década del siglo XXI, la justicia sea controlada por sectores conservadores o mafiosos que intervienen en el juego electoral e impiden que el principal candidato para ganar unas elecciones no sólo quede fuera de la contienda, sino que además vaya preso. Esto es judicialización. Antes, quizás no quedaba dudas, ahora ya sabemos que mientras los sectores progresistas han ido profundizando su vocación democrática, los sectores conservadores, en cambio, pretenden triunfos sin disputa electoral. En el caso del Ecuador, simplemente nos han bloqueado políticamente, nos despojaron del movimiento País, Alianza País, con el que ganamos durante 10 años 14 elecciones sucesivas, nos impidieron luego inscribirnos como Revolución Ciudadana, nos negaron ser Revolución Alfarista, porque decían que un partido de izquierda no puede tener el nombre de un líder liberal radical. Y luego, que recogimos medio millón de firmas en 70 días cuando sólo necesitábamos 200 mil, a través de resoluciones y acuerdos entre grupos mafiosos y el Consejo Nacional Electoral, nos impidieron presentar las firmas, de tal manera que las elecciones de marzo, si participamos, será una participación a través precisamente de acuerdos, pero sin tener un embrete propio. Eso no es democracia. La principal fuerza política está marginada de participar en el proceso electoral. Por lo tanto, en este momento es un imperativo democrático defender las reglas del juego democrático. ¿Qué es lo que busca? Y ha quedado claro desde la perspectiva democrática. ¿Qué es lo que se busca? Quieren elecciones. No pueden decir que no quieren elecciones, pero hay un elemento importante para nosotros. Quieren elecciones nuevamente sin selección. Sí elecciones, pero no que los ciudadanos puedan seleccionar entre proyectos distintos, entre proyectos diversos, entre proyectos alternativos. Quieren variaciones sobre el mismo tema, sin cambios profundos. Ya ni siquiera buscan legitimar el aspecto más procedimental que es el respeto a la voluntad popular. Si pueden dejarte fuera de la competencia electoral, lo hacen. Y si no es suficiente, te operan un golpe como en el caso de Brasil, como en el caso de lo sucedido contra la presidenta Dilma Rousseff, Honduras, Paraguay. Te operan un golpe. Hace 30 o 20 años habría sido imposible esto sin enfrentamientos civiles o dictaduras. Ahora, sin embargo, lo hacen porque hay un nuevo elemento en las democracias y es que operan desde grupos de poder que están afuera del control gubernamental. Son poderes incontrolados, son los poderes mediáticos y las grandes redes de comunicación que actúan en la política, que participan en la política, pero lo hacen irresponsablemente. Y no irresponsablemente de forma moral, sino porque no responden. Todo poder tiene que ser controlado y los poderes formales están controlados, se controlan entre sí. Pero los medios de comunicación, los grandes emporios mediáticos, hacen política, pero lo hacen irresponsablemente, porque no tienen que responder formalmente ante nadie. Por lo tanto, es necesario, incluso la defensa de lo más básico que es las reglas del juego democrático. En este momento, ¿cómo no va a ser una tarea fundamental la defensa del debido proceso? En todos los casos de los líderes progresistas, en todos los casos han hecho caso omiso, se han olvidado del debido proceso. en nuestra Constitución, el debido proceso está consagrado en el artículo 76. Pues bien, el artículo 76 ha sido archivado literalmente, archivado. No se cumple lo que está establecido en las normas, se ha acabado con la presunción de la inocencia y sobre todo de que toda persona sea tratada como inocente hasta que no haya una sentencia en firme. se ha juzgado más de una vez por el mismo supuesto delito. Las pruebas obtenidas se han hecho actuando en contra de la Constitución. Hay desproporcionalidad en las normas con las que, en los delitos que supuestamente se han cometido. No se utiliza la presión preventiva como el último recurso, sino como el primer, como el primer mecanismo precisamente para buscar sacar competidores políticos. Se busca modificar la correlación de fuerzas políticas que no lo pueden hacer mediante las urnas a través de la vía judicial. Si Lula no era detenido, Lula era presidente. ¿Cómo tenían que cambiar esa correlación de fuerzas? Operando desde el Poder Judicial. Es decir, estas democracias de cartón han archivado el debido proceso. Por eso es necesario recuperar incluso los aspectos formales de la democracia y tiene que ser esta una tarea de las fuerzas progresistas y revolucionarias. de igual forma que debemos defender todas las conquistas sociales, todas las conquistas sociales que están plasmadas en la Constitución y en la ley. En el caso de los procesos que hicimos cambios constitucionales hay que defender necesariamente todo el modelo económico que está planteado en estas constituciones porque son la síntesis de las aspiraciones de los sectores progresistas y democráticos y cómo esas aspiraciones que fueron plasmadas, que fueron planteadas durante décadas se plasmearon en el texto constitucional. Por lo tanto hay necesidad de defensa de la democracia, de aspectos centrales de la democracia, esa integralidad de los derechos. Nuestra Constitución dice que todos los derechos son fundamentales, todos tienen igual valor, todos tienen la misma importancia y todos tienen que ser defendidos. Casi no me queda tiempo, sólo voy a mencionar las alternativas, quizá vamos a poder discutir después, pero sólo quiero plantear, bosquejar, enumerar algunas de las alternativas. Creo que en este momento si hay cosas que defender también hay alternativas que plantearnos. Una, que quizá también los sectores progresistas y de izquierda habíamos visto con desprecio, pero quizá es importante volver a discutir sobre el régimen político de nuestros pueblos. Quizá no es tan insustancial este debate que dejamos hace 30 años, si presidencialismo, si semiparlamentarismo, si parlamentarismo o otro tipo de régimen político que refleje esa democracia participativa. Quizá es importante discutir cómo construimos nuestros partidos y ahora las nuevas tecnologías de la información y la comunicación nos permiten estar en contacto con los ciudadanos, no una vez al año, no una vez cada dos, cada cuatro años, sino de forma cotidiana y permanente. La democracia digital tiene que empezar en nuestros movimientos y partidos y luego tiene que extenderse a nuestras formas de interacción con la sociedad. Necesitamos ciudadanizar la Constitución. Yo he mencionado varias cosas que están en la Constitución. ¿A quién confiamos la defensa de eso? A las Cortes Constitucionales, a las Cortes Constitucionales que no han sido capaces de vigilar siquiera por el mínimo, por el mínimo cumplimiento de nuestras normas, de ninguna forma, sólo si el pueblo defiende la Constitución, sólo si el pueblo sea persona de la Constitución va a poder defenderla. Y esta es una tarea que requiere ejercicio de disciplina y sobre todo un ejercicio permanente de contacto con el pueblo. Necesitamos no temerle al pueblo y permitir la más amplia organización de los movimientos sociales. Necesitamos desatar las fuerzas creadoras que hay en el pueblo para que podamos combatir los fake news, para que podamos combatir toda la avalancha mediática y el trabajo de las redes. Debemos construir la unidad, pero sobre todo ahora debemos recuperar la confianza del pueblo que votó en nosotros y que por esta avalancha mediática siente que le hemos defraudado. Por lo tanto, nosotros tenemos que construir un relato sobre la corrupción, porque esta, la corrupción es consustancial al sistema, es consustancial a los procesos de acumulación y por ello es fundamental que nosotros dejemos esa posición defensiva. Quiero básicamente decir que no tenemos seguramente, son respuestas frente a las alternativas, son momentos de búsqueda y estos espacios nos permiten poder ir encontrando, encontrando, encontrando respuestas para poder demostrar, para poder estar a la altura de las expectativas de nuestros pueblos y saber que los gobiernos progresistas no son sólo la historia, son el presente y son el futuro de nuestros pueblos. Muchas gracias. Gracias. Obrigada, Virgilia Hernández. Ahora, yo paso la palabra para la palabra ahora, a la compañía. La señora Martín Mola, vicepresidenta del Partido de la Esquiela Europea. Buen día, Dilma. Buen día. Buen día. Buen día, Dilma, presidenta. En primer lugar, además, como una cuestión fundamental para mí, no lo tenía incluido en el discurso de hoy, quiero agradecer profundamente a los organizadores y a las organizadoras de este evento. Ayer fue impresionante el debate político, pero todavía fue mucho más impresionante el acto de la noche. Yo creo que un pueblo que es capaz de hacer eso, seguramente no, casi seguro, o seguro que dentro de poco la situación va a cambiar mucho en Brasil. Yo apuesto total y absolutamente por eso. Lo que está ocurriendo en América Latina no es una cuestión aislada. La guerra de Siria, el golpe de Estado de Ucrania, la guerra económica, la activación de la violencia en Venezuela o Nicaragua, el endurecimiento de las medidas de bloqueo contra Cuba, los conflictos que plantean a China desde Filipinas, el incremento del militarismo en Japón, las agresiones a Libia o Chad, el despliegue de tropas de la OTAN en las fronteras occidentales de Rusia, resultan de la aplicación de un plan, porque el imperialismo pretende recuperar el terreno perdido y evitar que surja un contrapoder que impida su intención de dominar el planeta para poner sus recursos humanos, científicos, culturales y naturales al servicio de una minoría. En la aplicación de este plan aparecen dos elementos relativamente nuevos que deberíamos analizar. Por una parte, la utilización del aparato judicial como instrumento central al servicio de los intereses políticos. Y aquí tenemos el ejemplo de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Ecuador y también de España, donde el conflicto territorial se ha trasladado también a la justicia. Y así se contribuye a una radicalización de la situación, que es el mejor caldo de cultivo para la aparición de fuerzas de extrema derecha. Y el objetivo no es solo impedir que líderes como Lula puedan participar en las elecciones. El objetivo es criminalizar a la izquierda, a los movimientos sociales y también a nuestras ideas y a toda una generación de dirigentes que había llevado la ilusión y la esperanza a millones de personas castigadas por el sistema capitalista. Tenemos que asumir que durante los periodos de gobierno de izquierda no hemos sido capaces de valorar la importancia de desmontar los aparatos judiciales, que en algunos casos habían sido creados ya durante los periodos dictatoriales, incluso en España, que Franco murió ya hace un rato, pero siguen ligados y además con objetivos claramente contrarrevolucionarios. De la misma manera que en otro momento en academias militares se prepararon a los cuadros de los ejércitos latinoamericanos para desarrollar, por ejemplo, la operación Cóndor. En este momento se han preparado en academias a los juristas que tenían que ser el brazo judicial de la aplicación de la doctrina Monroe, o sea, la subordinación de América Latina y el Caribe a Estados Unidos. Por otra parte, y aquí ligo con lo que ha dicho el compañero, tenemos una tremenda ofensiva mediática que trata de manipular la realidad para confundir a los pueblos, a la vez que introduce una serie de valores neoliberales y conservadores, fundamentalmente intolerantes, patriarcales, consumistas, que interesan al capitalismo. Unos medios de comunicación que presentan de forma tolerante el carácter fascista de las fuerzas políticas de extrema derecha para que sean aceptadas con naturalidad, incluso con cierta simpatía por quienes sufrirán luego las consecuencias políticas. Al mismo tiempo, se sitúa la migración como una forma de dividir a los pueblos, fomentando el racismo, la xenofobia, la homofobia, la desigualdad entre hombres y mujeres, cuestionando los avances del feminismo después de tantos años de lucha. Desde estas premisas tenemos un reto que plantear, una respuesta colectiva y de clase, de la clase trabajadora, de manera que este plan del imperialismo se lo ponga un plan de los pueblos, un plan que tiene que ser trabajado, estudiado y desarrollado de forma colectiva, que contemple la importancia de los procesos de integración regional, de los que tanto hablamos ayer también, siempre que sean horizontales, solidarios y que no estén basados, como la Unión Europea, en la lógica de la explotación capitalista y, si no, que estén basados en la cooperación y en el beneficio mutuo. Para esa construcción es importantísimo el protagonismo de estos espacios, de espacios unitarios en los que las fuerzas políticas, sociales, sindicales, trabajemos en común. De esta manera tenemos que resaltar hoy, como siempre, la importancia del Foro de Sao Paulo y de sus propuestas, y en concreto el consenso de nuestra América, porque contiene los elementos para preparar esa contraofensiva y que tiene en Europa un complemento basado en la consolidación todavía muy lejana, estamos muy lejos de llegar en Europa al Foro de Sao Paulo, en el Foro de Fuerzas Progresistas. Por tanto, necesitamos un plan que tiene que ser una guía para la acción y que conjugue la elaboración de una alternativa social y política con la activación del conflicto social, porque solamente cuando se activa el conflicto social, los pueblos consiguen las victorias, solo en ese caso. Por lo tanto, tenemos el reto de sumar fuerzas, de sumar energías, de dar respuestas a los problemas de la humanidad. Al mismo tiempo, tenemos que elaborar propuestas y acciones concretas. Es verdad que, bueno, el objetivo mío es el socialismo y, ¿por qué no?, el comunismo, en mi caso particular, pero tenemos también que dar respuestas en lo concreto. En definitiva, tenemos que enfocar todo para la construcción de una sociedad socialista. Y para eso estamos hoy aquí en Sao Paulo. Mientras millones de europeas y europeos sufrimos los ataques de un capital que está promoviendo, como sabéis muy bien, por las últimas movilizaciones que hemos visto, pues todavía más recortes laborales, sociales, económicos e institucionales. Pero hay luchas. Por un lado, mirad, Macron ha tenido ya que renunciar a unas cuantas cosas. Pero es que, además, las mujeres hemos sido capaces el año pasado de organizar en muchos países, incluida una gran parte de América Latina, un 8 de marzo muy importante. Estamos, como os decimos, en Europa intentando seguir los pasos que ya Hugo Chávez, Fidel Castro y, por supuesto, Lula comenzaron en los 90. Nosotras y nosotros tenemos elecciones al Parlamento Europeo y eso seguramente va a tener un cambio importante y no solo para bien, porque las fuerzas de extrema derecha, como sabéis, están progresando mucho. Es vital que nuestras fuerzas trabajemos juntas. Es vital. Y, además, decir con claridad que es posible otro camino, el del progreso, la inclusión, la democracia, la paz, el respeto a la igualdad de hombres y mujeres. Somos conscientes que tenemos mucho en común y también somos conscientes de que tenemos nuestras diferencias. No las negamos, no negamos las diferencias. Pero el objetivo es hacer que esas diferencias no interfieran en la consecución del objetivo común, proporcionando un marco que ofrezca a las fuerzas políticas, sociales, sindicales y cívicas la oportunidad de, a través de ejes comunes, promover la cooperación política entre fuerzas izquierdas, verdes, progresistas y, entre todas, conseguir cambiar las cosas. Temas centrales, súper brevemente, ejes centrales. La reordenación de la inmensa riqueza creada en Europa hacia un nuevo modelo de desarrollo social y ecológico. Como esto nos da para un debate de tres horas, me quedo solo con el enunciado. Segundo, defender y promover la igualdad de género es un tema fundamental y, además, es un hilo rojo que nos va a separar, no de la extrema derecha, sino también de la derecha y, posiblemente, de otras fuerzas. Por tanto, tenemos la obligación de trabajar a nivel internacional para que el próximo 8 de marzo se consiga una huelga importante de mujeres a nivel mundial y que la vayamos extendiendo. Es fundamental. Tendremos que hacer un esfuerzo económico y personal para podernos reunir y trabajar sobre el tema. Paz y seguridad colectiva, fundamental. Las políticas de Trump están también presionando a toda Europa. No se queda solamente aquí, en su patio trasero, según él. Y tenemos que trabajar muy fuerte por la cuestión de la migración, que está íntimamente ligado al tema económico, ecológico, de paz y de seguridad. Y, cuarto punto, democracia y respeto a la soberanía popular. El principal elemento que describe el funcionamiento de la función europea es la extrema debilidad de su democracia. Y estoy siendo bastante simpática, porque estoy diciendo extrema debilidad y no directamente falta. La orientación neoliberal de los tratados impone, sin el consentimiento de la ciudadanía y contra su voluntad, esta situación. Nuestro objetivo es luchar por una Europa que sea Europa. No hablo de Unión Europea, hablo del Atlántico a los Urales, que eso es Europa, no lo que ellos quieren construir. Luchar por una Europa que sea una democracia plenamente cooperativa, solidaria, igualitaria y socialmente avanzada. Y, concluyo, es muy importante mantener la unidad del bloque de izquierdas y promover el acercamiento con sectores que no se consideran de izquierda, sino progresista. Y la recuperación del internacionalismo. Eso es vital, porque tiene que ser el instrumento de los pueblos para defenderse de las agresiones. Y no se trata de solidarizarnos unos pueblos con otros, que no está mal. Se trata de entender que estamos en la misma lucha. Y volviendo a América Latina, debemos señalar que la ofensiva imperialista pretende cerrar un ciclo, pretende cerrar un ciclo abierto, como antes citaba ya, por Fidel, por Cristina, por Chávez, por Lula. Y termino, de verdad, diciendo que tenemos que tener muy claro que el papel del Estado es garantizar la justa distribución de la riqueza. Pero para eso es fundamental el control de los sectores estratégicos de la economía. Energía, finanzas, telecomunicaciones, etc. Para evitar el boicot de las empresas ligadas, estoy pensando en Venezuela ahora, no sé por qué, ligadas a la reacción, provoque falsos desabastecimientos, también pienso en Cuba, que minen la moral de la población. Desarrollar una democracia que rompa los márgenes de la democracia burguesa, mediante mecanismos de participación y control popular o comunal. Es decir, pasar de una democracia meramente representativa a una democracia participativa. Concluyo de verdad, Rosana, la situación es difícil, compleja. El imperialismo está a la ofensiva, pero no estamos derrotados. Siempre y cuando sigamos luchando, siempre y cuando sigamos luchando, hay margen para la esperanza. La cuestión es aprender de los errores, ser capaces de no caer ni en el derrotismo ni en el sectarismo. Debemos mantener la lucha de clases y caminar hacia el socialismo. Cuidar también al máximo la unidad, porque sin unidad estamos derrotados. Lula libre. Gracias, Maite Mola. Ahora le paso la palabra a Giacomo Filibeck, vicesecretario general del Partido Socialista Europeo. Gracias, Rosana, gracias por la invitación al PT, gracias a Mónica Valente. Gracias porque es un honor estar aquí con ustedes y estar sentado al lado de un monumento de liderazgo femenino en el mundo, que es Dilma Rousseff. Yo no soy digno de estar aquí y no soy digno de hablar este idioma maravilloso. Entonces voy a continuar en inglés, si me permiten. Yo no creo que podamos tener una real estrategia para enfrentar esta ola de nacionalismos internacionales, si no perseguimos francamente la evaluación de los errores políticos del pasado. Los caminos de la capacidad de esos nuevos movimientos para alcanzar consensos en los sectores más debilitados de nuestros países es muy profundo. Y si no encaramos eso, no seremos capaces de elaborar una alternativa política real. Yo no tengo la capacidad de hacer esta declaración en nombre de todo el mundo, pero puedo decir alguna cosa sobre Europa y qué pasó con la Unión Europea en el pasado. Y quizá podamos aprender algo. Al final de los años 90, la Unión Europea era una unión de 15 países, después incorporamos los países del este, y al final de esa década de 90, 13 de 15 miembros estaban dirigidos por socialdemócratas, partidos de centro izquierda o coaliciones. Europa era roja y rosada, si la queremos imaginar en colores. Y tuvimos una tremenda oportunidad para seguir avanzando con este proyecto mágico que fue la pacificación del continente europeo, después de las dos grandes guerras que choqueó al continente y a todo el planeta. Tuvimos las mejores oportunidades para pensar y repensar el modelo de globalización, para crear nuevos instrumentos para un régimen global más justo, a nivel europeo por lo pronto. Y en lugar de eso, estábamos en la ola positiva de la globalización. Todos pensaban que el mañana iba a ser mejor que ayer y abrir los mercados, iba a traer más oportunidades para vender los productos de nuestra industria y que la desocupación iba a caer, abrir las fronteras, aseguraría oportunidades para distintas culturas, no solo para distintos mercados. Y la idea que puso Fukuyama en una frase, la historia estaba acabada, era el fin de la historia. Y la economía de mercado era el modelo. Y basado en todo eso, muchas personas podrían tener ganancias, y nosotros sacaríamos de la pobreza grandes cantidades de poblaciones que estaban en crisis. Pensábamos positivo, estábamos optimistas. Entonces, lo que hicieron los líderes en aquel entonces fue seguir con las cosas como estaban. No tuvieron el status quo, no entendieron que su papel histórico era el de realmente dar un paso al frente y sentar las bases realmente para una Europa con una unión social federativa. En realidad mantuvieron las prerrogativas de soberanía nacional. Y adicionalmente, además de esto, con la creación de un sistema de moneda único, sin crear la legitimidad de una gobernanza económica real para esa unión. Y eso resultó en los años siguientes en una contradicción en sí. Nosotros queríamos compartir reglas de cómo organizar nuestras economías, porque teníamos una moneda única, pero no queríamos compartir un gobierno democrático y legítimo en la misma área, porque queríamos tener las prerrogativas nacionales de los países que tenían más poder que los demás. Y además, prácticamente pensábamos que eso seguiría para siempre, que nada podría salir mal y que estábamos allí con viento a favor. Y muy pronto, a principios de los años 2000, empezó a llover. Y cuando llueve y uno no tiene un paraguas para protegerse, uno se moja, ¿verdad? Y cuando uno se moja y va caminando por la calle, se pone resbaladizo y uno se puede caer. Y la tragedia 20 años después fue que tenemos el mismo sueño de una Unión Federal Socialista Europea que cayó. Y está siendo muy difícil para este proyecto recuperarse y ponerse de pie nuevamente, porque ahora el nivel de apoyo entre la población europea para ese proyecto está muy bajo. Está en su momento de mayor baja histórica. Y eso es porque en los últimos 20 años, las personas ya no pudieron ver más el proyecto europeo como una respuesta para sus problemas. Al contrario, lo ven como un problema en sí misma. Y esta lógica es lo que creemos que está en las raíces del éxito de ciertos movimientos que están ganando terreno en distintos países de Europa. Algunos de nosotros no comparten totalmente esta visión que yo acabo de proponer, pero si no volvemos a esos 20 años para entender los errores y que el error fue no compartir el nivel correcto de soberanía a nivel europeo y no tener como objetivo primordial la construcción de una Europa con justicia social, una unión social basada en una economía social de mercado, entonces, si no hacemos esa autocrítica, difícilmente tendremos credibilidad nuevamente. Voy a dar algunos ejemplos. Hoy vemos este fenómeno de movimientos que se pueden llamar movimientos sociales, que estén obteniendo o tomando posiciones más a la derecha, que son los de los chalecos amarillos, no en Francia. Para mí, lo que los progresistas, que se entienden progresistas, pero no son capaces de comprender, es que este movimiento empieza a causa del precio de la gasolina. En principio, si nos ponemos a pensar en la cuestión, si queremos que nuestras economías pasen por una transición ecológica para el futuro de nuestro planeta, tiene sentido empezar a diversificar los recursos que vamos a usar para obtener energía y hacer comprender a la población que en algún momento no vamos a poder tener más combustibles de origen fósil y pasar para fuentes más limpias de energía. Pero sí, los más débiles, los sectores más débiles de nuestra sociedad son los que tienen que pagar el precio de esa transición ecológica para que aquellos pocos más ricos tengan sus beneficios y son los que viven en los mejores barrios y más céntricos de las ciudades. Por supuesto que hay una contradicción ahí. Y existe una legitimidad para combatir el aumento del precio de la gasolina en ese sentido. La violencia no, la depredación no, por supuesto no es aceptable, pero si no comprendemos que no podemos seguir promoviendo políticas que sobrecargan a la mayoría en beneficio de unos pocos, nuestra credibilidad sencillamente estará perdida. Y aquellas personas, aquellos electores, aquellos ciudadanos van a mirar a otra parte, hacia otra parte. Y es lo que están haciendo con Salvini en Italia, Urban en Nugria, Le Pen en Francia, Kaczynski en Polonia, por mencionar a algunos pocos autoritarios de la Unión Europea. Por eso la lucha real de la social democracia europea, de los partidos socialistas europeos. Y es algo, además, que debemos compartir con nuestros compañeros más a la izquierda y más al centro y ambientalistas verdes. Necesitamos comprender el fracaso de cierto modelo y reagruparnos para entender qué es lo que estamos defendiendo en primer lugar. Y en Europa tenemos que defender las conquistas de la posguerra, que fue el proyecto de la Unión Europea, un continente que siempre fue devastado por guerras internas y lleva más de 70 años en paz. es una ganancia histórica sin precedentes. Y si no lo preservamos y si permitimos que las divisiones internas sean explotadas o que se reconstruyan nuestras fronteras, eso será el fracaso histórico de mi generación. Y esto tiene que quedar claro. El tema es que, como socialistas y socialdemócratas, no podemos ocuparnos solo de lo que pasa en nuestro campo, en nuestros países. Tenemos que mirar hacia afuera también. Y aquí estamos luchando contra las democracias no liberales que están ganando espacio también fuera del continente. Por eso estamos aquí. Pensemos en Turquía. Ganó las elecciones democráticamente desde 2016. el líder y muchos parlamentarios del partido de la minoría kurda están presos bajo falsas acusaciones, acusados por hacer política y están en la prisión por eso. Esa es la forma de conducir en la democracia liberal, arrestar al oponente político. Eso no es aceptable. Por eso el principal vecino de la Unión Europea, un país que llegó a pedir de entrar a la Unión Europea, nosotros como socialdemócratas, europeos y otros partidos de izquierda están diciendo donde necesitamos liberar a ese líder turco. Y Duterte en las Filipinas también ganó las elecciones democráticamente, pero ganar las elecciones no da permiso para matar a 20.000 personas. las ejecuciones extrajudiciales que hubo. Supuestamente porque se está en guerra contra las drogas. En realidad es una guerra contra los pobres porque es en los barrios pobres donde los escuadrones de la muerte están matando a las personas con la falsa alegación de que son traficantes o usuarios de drogas. Eso está muy claro. La violación de derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad filipina. Nosotros estuvimos con nuestro partido hermano allá, Acquire, que es un partido minoritario que está tratando de defender la dignidad y la vida de las personas en las Filipinas. Y si voy a Duterte, tengo que volver a Brasil y decir, permítame decir, decirlo de forma muy clara. Cuando el poder judicial intenta sustituir al poder político e influenciar el panorama democrático electoral libre, se subvierten las instituciones mismas que están en la base de una sociedad que funciona de forma cohesionada. Nosotros defendemos la división de poderes, que es uno de los grandes avances de la democracia liberal que nuestros países lograron conquistar. pero cuando se tiene un juez que está procesando al líder más importante del país y ese mismo juez, estoy hablando de Sergio Moro, se convierte en ministro de justicia de ese país después de esa elección. si uno lo cuenta, puede parecer una película, una película de terror. No es aceptable para nosotros. Esta tendencia que está trayendo el liderazgo de Bolsonaro al país, que un juez como Moro se vuelva ministro de justicia, es inaceptable que Lula siga preso, sencillamente no es aceptable. Quisiera concluir cómo empecé. Nosotros tenemos que encontrar el coraje para estar al lado de ustedes en la lucha porque lo que ocurre en Brasil, como dijimos, el deterioro de las libertades civiles y del sistema político democrático puede ocurrir también en otros continentes. Nadie está inmune, su lucha tiene que ser nuestra lucha también. Y el coraje que ha demostrado una mujer como Dilma a lo largo de toda su vida hasta en los momentos más oscuros debemos decir que nunca haremos ni 10% de lo que ella ya hizo, pero debemos intentarlo en beneficio de todos nosotros. Gracias. 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 Paso ahora a palabra para a compañera presidenta, a nuestra eterna presidenta Dilma José. Gracias. Gracias. Quisiera dar inicio saludando a nuestra querida coordinadora de la mesa, Rosana Ramos. Saludar a Giacome Filibecki, agradecerle por las palabras que pronunció sobre mí y decirle algo muy interesante. Cuando llegué en la cárcel Tiradentes donde íbamos al final, ¿no tiene traducción? ¿Entiende todo? Bueno, espero que sí. Cuando llegué a este lugar, estaba escrito en la pared. Algún preso lo escribió, que tenía unas cinco capas de pintura, feliz del pueblo que no tiene héroes. Yo me fijé en esto, y esto quedó en mi cabeza, ¿por qué es feliz el pueblo que no tiene héroes? Era una suerte de denuncia, un desahogo de quien escribió, porque es feliz del pueblo que no tiene que resistir a la tortura, que no tiene que resistir a las restricciones de derechos, que no tiene que resistir, por lo tanto, a todas las atrocidades cometidas a lo largo de la historia en contra de los más pobres y oprimidos. al contrario de lo que parecía, era una defensa de la capacidad de cada una de las personas, incluso las más anónimas, que deben resistir. Las personas no nacen resistiendo. Las circunstancias históricas las obligan a resistir. y es lo que pasa con todos nosotros. Es algo que compartimos en este momento de una forma muy similar. ¿Por qué? Porque en este momento vivimos algo que en todo el mundo la globalización llevó al desarrollo del capitalismo en el que preponderan las finanzas. Por lo tanto, las crisis siempre se hicieron más lentas cuando se trata de recuperar, de recuperación. A la vez, llevó, al contrario de lo que pasó en la fase de la democracia liberal, llevó a una inmensa ampliación de la desigualdad. y toda la ideología del ascenso social que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, se deshace frente a un aumento tan acelerado de la desigualdad en el mundo. Sobre todo porque las finanzas pasan a tener una preponderancia en la economía, lo que lleva a una dramática reducción de las mismas inversiones productivas, lo que también compromete a la ampliación de empleos y oportunidades. Y esto perjudica a los trabajadores, a los pequeños propietarios, a los pequeños agricultores, e incluso a los que producen para el mercado interno y no tienen dimensión para transformar una parte de sus empresas en bancos. Este proceso explica este proceso de extrema desigualdad, de pérdida, de pérdida que tú, de aquello que mencionaste, que es la hipótesis de que siempre mi hijo va a vivir mejor que yo. Ocasionó un problema en lo que se refiere a la democracia. La democracia es reducida. No vivimos la expansión democrática del poder. Después del 80 con Reagan y también con Thatcher, todo cambió a través de una desregulación brutal del sistema financiero. y eso cambió las condiciones en las cuales se apropian de las ganancias. Y entonces vemos aquellas manifestaciones, 1% contra 99, lo que dice Oxfam sobre el mundo, sobre Brasil, Estados Unidos, Inglaterra y sobre cualquier país. Un inmenso aumento de los ricos, un aumento de los muy ricos en base a títulos, acciones y manipulación financiera y una reducción del desarrollo científico y tecnológico, una reducción de empleos y una precarización del trabajo. Es interesante que de algún modo esto fue contrarrestado en Latinoamérica por los gobiernos populares, porque mientras este proceso ocurría estábamos en plena fase de distribución de ingresos en este continente. Argentina, Brasil, Uruguay y los demás países, algunos más, otros menos, pero la gran mayoría estaba en esta fase. este proceso que lleva a la crisis del 2008-2009 también empieza a mostrar un gran problema, porque cuando los gobiernos no son capaces de atender a las demandas sociales, se convierten de forma progresiva, digamos, no de forma explícita, pero hacen que una parte de la política sea irrelevante para las personas. Las personas identifican en la incapacidad de atención de la política, un deterioro de esta política y también surge desde el punto de vista ideológico y cultural, muy manipulado por los medios, surge una intensificación, una radicalización de la forma tradicional de explicar la realidad, que es explicarla por la apariencia, la apariencia de las cosas. Es impresionante, es asombroso, pero esto es lo que pasa. Los migrantes mexicanos, bueno, van a ser responsables por la concentración de riqueza en el mayor imperio del mundo, cuando esta concentración de riqueza deriva de un modelo de corto plazo y que los CEOs, los dueños de las empresas así también sus dirigentes y la alta administración cobran en acciones y los precios de las acciones deben ser manipulados hacia arriba y el crédito pasa a ser un instrumento de especulación. Toma prestado, se aplica en la bolsa comparando su misma acción. Incluso Apple, que tiene más de 800 millones de dólares al año, pide préstamos porque, como todos sabemos, la rentabilidad del capital de terceros siempre debe ser menor. Puede tener una rentabilidad menor que el capital de uno mismo. Este es un proceso brutal de concentración de ingresos. Entonces, ¿por qué Trump? ¿Por qué Brexit? ¿Por qué el crecimiento de la extrema derecha? De cierto modo, estamos en una transición. No creo que podamos explicar internacionalmente esto a través de la frase de Gramsci, la situación de que lo nuevo no nació y lo viejo no murió. Lo viejo perdió es como la serpiente pierde la piel, el cuero. Hoy, el cuero es otro, no es el capital, el capital industrial, oligopolista, el cuero o la piel es el capital financiero y esta piel resucitó desde los años 80 y este es un proceso que está madurando. Considero que hay un serio problema en lo que se refiere a la democracia liberal y estoy de acuerdo que la democracia liberal para nosotros de la izquierda latinoamericana, ¿no, Dayana? Que discutimos entre los límites de la representación democrática y burguesa que no bastaba tan solo hablar de libertad de organización, no bastaba solamente eso hizo que la democracia liberal se hiciera progresista en sí misma porque pierde su fecha de caducidad para ellos pero no para nosotros. Creo entonces que surgen dos cosas. También surge o altera esta capacidad de responder a nivel de las demandas de la población y entonces surge el tema de que es internacional la desvalorización de la política porque es un método por el cual jamás aparece el tema de la desigualdad que es el producto de la reacción de las personas. yo reacciono contra los migrantes yo reacciono me están están robando mi empleo esta es mi visión inmediata no es el proceso del sistema y creo que esto ocurre también en algunas manifestaciones por ejemplo tuvimos una manifestación aquí similar a la de los chalecos amarillos que era la de los camioneros efectivamente aumentar en 400% el precio de la gasolina fue un escándalo y eso transforma a los dueños de las empresas ellos tampoco pueden pagar eso no pueden saber cuál es su costo hay problemas para los camioneros que tiene un camión bueno hay problemas para todos pero la causa de esto es el aumento del precio que es lo que provoca el aumento del precio una sumisión de un gobierno a los intereses de una minoría que controla que controla que controla las acciones financieras de Petrobras y en lugar de rendir cuentas al conjunto rinde cuentas a esta minoría la manifestación se convierte en algo contra el aumento del petróleo del gas de cocina ahora es contra las tasas las tasas los impuestos bueno me parece perfecto diversificar la matriz energética pero el problema de Francia no es este es como en cualquier país europeo la inmensa pérdida de derechos y precarización del trabajo que están tratando de hacer y esto llega a un punto que bueno supera la medida cuando esto sucede el movimiento también extrapola aparece se transforma y se convierte en un movimiento que muchas veces rechaza la política porque el proceso de descualificación de la política ya había empezado hace tiempo nosotros lo vivimos y creo que tenemos que discutir cuáles son las formas de democracia que están sustituyendo la democracia liberal algunos lo llaman de democracia mitigada otros se refieren a un estado de excepción que corroe a la democracia por adentro o sea en varias categorías varias manifestaciones en Brasil vivimos los últimos años a partir del golpe de 2016 vivimos un proceso de construcción de la constitución yo creo que al no tener una mejor forma de denominarlo yo elijo el estado de excepción o sea aquel que convive con la democracia que la destruye por adentro no es a través de una dictadura militar como ya vivimos no es de esa forma que eliminamos integralmente los derechos en derechos de manifestación libertad de prensa organización hay una pérdida genérica para todas las personas en todas las circunstancias este es el proceso de la dictadura cuál es la diferencia de esto y lo que estamos viviendo porque siempre negaron que fue un golpe lo negaron porque el golpe pone en evidencia y digamos revela y hace claro hace un striptease de una toma indebida del poder por eso no se puede llamar golpe porque al contrario de los golpes pasados se acuerda que bueno tomaban la televisión la radio y decían bueno acá hay un golpe que es así y así y así los golpes anteriores eran evidentes este se tiende a ocultar al golpear la democracia en este nuevo momento esto es algo que hay que ocultar entonces les digo creo que hay que radicalizar la lucha democrática y esto hay que combinarlo con la emergencia del neoliberalismo es bueno recordar que en Brasil mi impeachment empezó todo con esto empezó con la adopción de una pauta económica y social contra la soberanía nacional que no contó con ningún voto y también llegó el momento en el que se arresta Lula porque va a ganar la elección por eso hay tres momentos de esa etapa que preparan una nueva escalada de que Lula no podía ganar la elección derivaba de lo siguiente todo el sistema golpista se tiene que reproducir dejar permitir que Lula ganara la elección impediría esta reproducción impediría que profundase en la venta de Petrobras que ampliasen la pérdida y la desregulación de los derechos de los trabajadores porque dicen que la reforma laboral es incompleta la previsión la escuela sin partido a independencia del banco central y así sucesivamente Lula no podía ganar la elección pero la iba a ganar hicieron todo lo posible para que no ganara lo prendieron lo enjuiciaron después de prender impidieron que fuera candidato luego de hacer esto impidieron que hablara este proceso culminó con una elección en esta elección se pretende legitimar todo este proceso anterior bajo la hegemonía de Brasil no necesariamente todas asumieron esta forma en el caso de Brasil un autoritarismo que tiene aspectos neofascistas porque articula el neoliberalismo claro con un componente que es uno no basta es decir uno no basta que derrote electoralmente a los adversarios además esta es una regla del juego democrático derrotar al adversario es parte del juego democrático pero destrozarlo eso no destruirlo tampoco ni los adversarios políticos ni tampoco los movimientos sociales militantes esta apariencia hace que se combinen dos cosas porque hablo de radicalizar la democracia que es lo más importante para nosotros normalmente porque creo que la democracia es una forma la radicalización de la democracia es una forma de combinar el carácter popular de los derechos sociales del pueblo o de cualquier pueblo con la defensa de su soberanía porque en nuestros países si está en cuestión hacia donde van nuestras riquezas hacia donde va todo lo que conquistamos en lo que se refiere a por ejemplo no solo nuestros minerales y nuestras tierras fértiles sino toda la tecnología que desarrollamos para tener un nivel medio el Banco de Brasil provoca los chorros medios y con los aviones y para competir con bombas 10 esta es una tecnología que la hicimos nosotros de aviones nosotros podemos compartirlo porque no hay que venderlos lo mismo pasa con lo siguiente somos un país que conquistó la capacidad de explorar en aguas profundas en grandes profundidades y con altas temperaturas porque entregar los pozos no Petrobras no tiene dinero como no tiene dinero si cualquier banco del mundo busca una empresa de petróleo para prestarle dinero o sea vivimos un momento en donde hay muchas cosas a cuestionar y la democracia es una forma por la cual tendremos que manifestarnos y llevar hasta un límite todo un proceso de lucha creo y voy a concluir de esta forma creo que además de esto hay otra gran novedad además de la emergencia de la extrema derecha hay otra gran novedad internacionalmente que son las llamadas nuevos los llamados nuevos medios no me parece que sean neutras neutrales nosotros no decimos que la televisión las radios son neutros los nuevos medios son tecnologías que se pueden utilizar de varias formas en esta última elección vimos el aspecto disruptivo después explico qué es en lo que se refiere a la elección brasileña por primera vez que no tenía partido no tenía tiempo de televisión y no participaba en los debates ganó la elección pero cómo cómo que una persona sin partido sin tiempo de televisión y sin participar en debates se gana una elección porque se creó un nuevo territorio político el territorio político que está que consta de los nuevos medios acá usaron el whatsapp porque es disruptivo esto pasa cuando cualquier tecnología al entrar en el sistema político hace que desaparezca otra por ejemplo yo soy de la época en la que utilizábamos no me refiero a aquella cosa en lugar de ver Netflix o cualquier otro prime video usábamos una cinta cassete eso otro día vi un disco de vinilo yo soy de esta época empecé mi vida escuchando historias cuentos de hadas en discos de vinilo ustedes son más jóvenes yo conozco la tecnología disruptiva lo que digo es que los medios sociales desde el punto de vista político crean un otro espacio crean un nuevo espacio en el caso de whatsapp esto es más complicado porque es un espacio en el que la relación es bilateral entonces no hay una situación de diálogo colectivo en el sentido inicial el diálogo colectivo siempre filtrado a través de una relación y esto permitió un nivel de expansión del territorio en el que no estábamos completamente presentes y esto está pasando en todo el mundo no solo en Brasil la presencia fuerte de los medios sociales creo que la radicalización de la democracia tiene que pasar por el uso de los medios sociales como forma de interacción entre todos lo necesitamos para poder expandir este proceso sobre todo nosotros que tendremos aquí en Latinoamérica para nosotros es muy importante que nuestras articulaciones ocurran en varios niveles pero no podemos prescindir de un gran frente democrático y popular no podemos prescindir de esta articulación por lo tanto concluyo diciendo que me parecería muy oportuno para todos los movimientos partidos organizaciones aglomerados que luchen desde el punto de vista progresista o lo que en el pasado se llamaba izquierda y creo que tenemos que convertirlo en un terreno nuevamente hacer que este terreno modernizado se convierta de nuevo en un terreno que atraiga a millones de personas jóvenes y trabajadores tendremos que usar estos medios incluso porque en Brasil los trabajadores la usaron en huelgas me acuerdo de las huelgas que involucraron a los trabajadores de hidroeléctricas y también como mecanismo de provocación en la huelga de los camioneros los chalecos amarillos hicieron lo mismo o sea no es algo que podemos pensar que no va a permanecer el uso de los medios sociales en los movimientos políticos y sociales va a permanecer o los enfrentamos o seremos burócratas muchas gracias 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 presidenta por la intervención nosotros vamos abrir ahora para algunas intervenciones Lembrando que el tema de esta mesa es alternativos y caminos en la lucha y en la defensa de la democracia. Y vamos también priorizar las personas que no hicieron intervención ontem. Gracias. Gracias. Tsunami Mila. ¿No quieres? Bueno, las aguas. ¿Se cuida con el móvil? Contigo con el móvil porque se puede zoquear la audición. ¿Andreza? Senadores por 24 años. Gracias. Temos quatro taças, três taças de água aqui. Peço que os companheiros sentem para a gente retomar e valorizar também os passos de fala aqui para quem se inscreveu. Alô? Oi. Temos dez inscrições. A mesa pede que se mantenham em dois minutos para que a gente possa ouvir para todo mundo e depois ainda retornar para a mesa. O primeiro é o Roy Daza. O primeiro. Cadê o Roy? Roy Daza. Roy, aqui com a Reiko. Eu peço, eu peço... Roy, você pode se apresentar. Claro, vem. Você pode se apresentar. Eu peço que cada um que vem aqui à frente se apresente antes. Por favor. Eu peço que os que passam à frente se apresentem antes. Dois minutos terão, sim? Bom dia. Bom dia. E obrigado por a oportunidade de participar. Eu sou o Roy Daza, do Partido Socialista Unido de Venezuela. É a dizer, eu sou chavista. E quero... Quero... Quer dizer o seguinte... Em primeiro lugar, a discussão em nosso país sobre a democracia, que aqui tem um rol muito particular e muito profundo, tiene a nuestro juicio una gran importancia. Si no fuese por los principios democráticos que nosotros hemos sostenido durante todo este tiempo de acoso y de asedio a nuestro país, sencillamente la democracia en Venezuela hubiese sido sustituida por los mismos que en abril de 2002 implantaron la última dictadura feroz en mi país, que tuvo una particularidad, el pueblo fue capaz de derrotarla en 47 horas con la unidad nacional, con la unidad de todas las fuerzas políticas y sociales que hicieron de la bandera de la democracia un ejemplo para América Latina y para el mundo. Por eso nosotros no entendemos cómo alguna gente no puede comprender la profundidad y la importancia, la significación que tiene el proceso político democrático venezolano. Muchísimas gracias. Gracias, Roy, por su crachá. Yo informo que quien trae el crachá aquí va a recibirlo medio molhado, porque cae el agua. Porque dejaron aquí sus credenciales, se las vamos a devolver un poquito mojadas, así que tengan cuidado al ponérsela al cuello nuevamente. Dirce Conrado Veiga. Después de Dirce, Blanca Flora, yo peço que la fiquen atentos para la próxima intervención. Buenos días a todos. Soy Dirce, vivo en Italia, Roma. Y le doy la palabra a mi hijo, porque creo que los jóvenes deben tener su voz. Buenos días a todos y todas. Buenos días, Presidenta Dilma. Es un honor estar aquí. El Comité Italiano nace en abril de este año por voluntad de partidos y personas dedicadas a la solidaridad con Brasil, que se unen para apoyar la defensa de la democracia brasileña y por la libertad de Luis Inácio Lula da Silva. Al contrario de lo que dicen muchos brasileños, nosotros, brasileños en el exterior, seguimos con nuestra lucha por la democracia en Brasil y por Lula libre. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a la Fundación, a la organización del PT y a las compañeras Clarice y Mila por promover un evento en Roma sobre la democracia en Brasil. Estará presente nuestra vicepresidenta, Manuela Dávila. El evento surgió para entender cómo organizar la resistencia entre los dos continentes. Lula libre. Gracias. Bueno, en primer lugar, yo creo que cuando hay una guerra civil, que acá también la ha habido y casi en todos los países de nuestro continente, es bien fácil diferenciar quién está en un bando y quién está en otro. Pero ya en una lucha política, donde ya no hay las guerras, a los pueblos se les hace difícil identificar quién está en un bando y quién está en otro, porque los medios de comunicación hacen la campaña de los oligarcas, de los burgueses y los movimientos sociales y los partidos de izquierda, aunque tengamos algunos medios, no tenemos la capacidad por ahí llegar hasta toda la población. Entonces, pienso que es bien importante hablar de una democracia burguesa y una democracia popular. Acá nuestra presidenta Dilma Rousseff lo habló varias veces. Si solo hablamos de democracia, ya allí estamos contribuyendo a esa confusión. El otro elemento que quiero mencionar, que estamos en una lucha de clases, que también ya no se usa la lucha de clases. Decimos sociedad civil y los sectores empresariales son tan abusivos que se meten en ese grupo de sociedad civil, cuando sabemos que no lo son, que son los medios del poder, son los dueños del poder económico y de los medios de producción mayoritarios y que, como tienen el poder económico, tienen la capacidad de llegar y los medios tecnológicos de llegar a todos los lugares. Entonces, que también retomemos los conceptos que algunas personas dicen que ya no hay clases sociales. En eso que ya no hay clases sociales, por lo menos en El Salvador, mucha gente dice que ya no hay clases sociales. Entonces, hay que retomar los conceptos con la población, en la relación con la población. Y eso, digamos estos dos elementos, aquí en Brasil está muy claro que el presidente Lula tenía un modelo económico y social para empoderar a los sectores populares. Pero cuando ven eso y cuando a nivel internacional hay una incidencia también en favor de los pueblos, es intolerable para el imperio y para los oligarcas de acá tener a un líder sindical como presidente de la República. Nuestro respeto, admiración y apoyo a la lucha por la liberación del presidente Lula. Gracias. Gracias, Blanca. Alberto Quintanilla y después a Patricia Valín. Buenos días, a nombre del Partido Socialista del Perú, integrante del Nuevo Perú, un saludo a los organizadores, en particular a la compañera Dilma Roussel y a unarnos a esta cruzada internacional por la libertad del compañero Lula da Silva. Dos ideas centrales. No olvidemos que hoy en el mundo estamos en una situación excepcional. Hay una acumulación de riqueza como nunca antes la ha habido. La pobreza que existe en el mundo hoy es fruto de la desigualdad, no es fruto de la escasez. En segundo lugar, hay temas que debemos poner por delante. El tema de la libre migración en el mundo, antes que los tratados de libre comercio. Y en segundo lugar, el papel de la democracia. Tenemos que asumir la democracia liberal republicana con todos sus errores y defectos, como una forma que también a nosotros, no como un camino y un atajo, sino como una convicción que debemos defenderla si somos socialistas. Y finalmente, tenemos que defender el medio ambiente y luchar por la más absoluta igualdad plena entre todos los seres humanos. Gracias y que Lula sea pronto puesto en libertad. Lula libre. Gracias. Alberto. Patricia Valín y después Ivanildo de Deus. Patricia Valín y Ivanildo de Deus. Buenos días. Mi nombre es Patricia. Soy profesora de la Universidad Federal de Bahía. Soy del Consejo Sergio Barque y Holanda de la Fundación Perseo Abramo y profesora de Flaxo en la maestría. Les voy a contar una historia rápida que habla de los caminos que podemos pensar como resistencia no solo en Brasil, sino en América Latina. En 1798, un grupo de hombres negros y pardos de la ciudad de Salvador organizaron una revuelta muy fuerte. Y varios puntos que reivindicaban eran la posibilidad de hacer política, el acceso al agua, porque en aquel momento los señores de esclavos privatizaban el acceso al agua, construían sus ingenios, sus usinas al margen de los ríos, como Paraguazú en la región del recóncavo y eso les prohibía el acceso a los negros a que pudieran cepillarse los dientes, lavarse la cara, bañarse. Y son accesos básicos de derechos. Esos hombres entonces se organizaron políticamente, organizaron la política de la época. La tecnología era la escritura de boletines. Fueron arrestados. Después de un año fueron ahorcados y sus cuerpos fueron descuartizados en una plaza que hasta hoy se llama Plaza de la Piedad. La historia de Brasil es irónica. Todo esto para decir que el acceso al agua solo se aseguró dos siglos después en una de las políticas públicas más hermosas que tenemos en la región nordeste, que forma parte del lulismo en el nordeste, que es totalmente diferente del lulismo aquí de la región centro-sur. El impacto de las políticas nordestinas del lulismo como de los gobiernos de Dilma en el nordeste no son los mismos impactos de esos gobiernos aquí en el centro-sur. Tenemos un programa llamado Cisternas para Todos, con un millón y medio de cisternas que aseguraban lo que llamamos allá en Bahía y demás estados de la región, de revolución severina que posibilitó el empoderamiento de mujeres negras, mujeres negras que son en su mayoría madres que crían a sus hijos solas. Mi punto es los hombres de 1798 que fueron condenados a la pena capital y fueron descuartizados. Fue de una familia que llegó a Brasil, cuyos descendientes están en el Ministerio Público de Paraná. No puedo decir los nombres, pero están en la política brasileña. Los que los condenaron están en la política desde ese entonces. Entonces aquí quiero agradecer y decir que no es posible hoy cualquier tipo de resistencia si seguimos aquí en el centro-sur haciendo pactos a costa de la miseria estructural del nordeste. Nosotros del nordeste logramos hacer un cinturón progresista de gobiernos de izquierda en razón de esos impactos del lulismo en nuestras regiones. Esto es lo que quería proponer que discutiéramos. Los lulismos porque no es uno solo. Y el legado de la esclavitud que explica mucho el universo de nuestra clase media esclavocrata, racista y clasista. Gracias. Y Vanildo ahora y luego... Buenos días. Buenos días también al presidente Lula. Quisiera hablar de dos puntos en la historia de Brasil. La era Vargas que terminó. Fue de 30 a 45 en la cual Brasil alcanzó por primera vez el respaldo internacional, sobre todo en su economía con el petróleo. Y la era Lula cuando Brasil realmente se desarrolló y empezó un proceso de franco desarrollo y que la economía, porque Vargas descubrió el petróleo, Lula el prezal. A partir de la Segunda Guerra Mundial, se estableció un proyecto imperialista para impedir a Brasil que creciera y se desarrollara y que quiso transformar a Brasil en colonia. Vivimos solo 19 años de democracia, una democracia frágil. Y la derecha soportó 19 años en este momento. En 2016, la presidenta Dilma fue injustamente depuesta. En este momento quiero decir aquí, con el estado de excepción que se ha establecido en Brasil, o como se llame, existe un proyecto permanente de colonialismo en Brasil, porque Estados Unidos no soporta, nunca soportaron un país soberano en América Latina como Brasil. Quieren impedir que Brasil crezca y se desarrolle. Las élites brasileñas están a merced, siguen siendo un brazo de Estados Unidos y de todo el imperialismo y del capital internacional. No podemos entonces seguir pensando en hacer alianzas con la extrema derecha brasileña, con la derecha brasileña, porque ellos históricamente se han aprovechado de nosotros y tenemos que mantenernos firmes a partir de ahora con la lucha para que este Brasil sea realmente un país soberano y desarrollado. Y sobre todo, no existe democracia sin participación popular. Esta nomenclatura no vale nada sin el pueblo y la lucha tiene que ser para siempre. Todos tenemos que luchar firmemente para lograr transformar este país en un país verdaderamente soberano con participación efectiva del pueblo. Lula, te vamos a sacar de ahí, amigo. Wendy y Walter Pomar. Soy de Estados Unidos. Pido perdón por todas las cosas horribles que hace mi país. Tengo una pregunta para la presidenta Dilma, aunque creo que ya se fue. No, no, ya va a regresar. Salió para dar una corta entrevista. Yo te voy a anotar la pregunta. Después de la elección de 2018, se pudo ver que el voto está muy de acuerdo porque las personas más ricas lo votaron. El grupo de las personas que ganan solo dos salarios mínimos también lo votaron. Mi pregunta para la presidenta Dilma Rousseff es, ella sigue siendo activista, que luchó en la calle y entiende bien el espíritu de la izquierda. Quisiera saber de ella, ¿cómo la izquierda brasileña, incluso el PT, pueden encontrar de nuevo y preservar el espíritu de la izquierda? De cuáles son los planes y medidas concretas para recapturar los grupos que la izquierda perdió. Y además del tema de los medios sociales y virtuales, las personas de la izquierda tienen que tener contacto entre personas. Por eso quiero saber cuáles son los planes pensando en el futuro, en las próximas elecciones. Era eso. Gracias, Wendy. Walter Pomar. Y luego Pedro Paulo Bastos. Buenos días a todos y todas. Hay muchos temas que han sido presentados aquí, como la discusión entre capital industrial, capital financiero, la comparación de nuestros camioneros con los chalecos amarillos, la opinión de Dilma sobre el Frente Democrático Popular. Pero quisiera tratar de un solo asunto, que es algo que dijo nuestro compañero Virgilio Hernández de Ecuador. Creo que Ecuador es un caso que tendría que ser muy debatido entre nosotros, porque no hubo un golpe allí, ni tampoco hubo una victoria electoral de la derecha. Nosotros ganamos la elección con Lenín Moreno y después pasó lo que se ha dicho aquí. Nosotros ganamos el candidato que fue apoyado por la izquierda latinoamericana. Entonces es un caso muy interesante. Y el compañero Virgilio nos ha dicho aquí, haciendo referencia a Tayana, que sería un debate superado, el debate entre la democracia formal y la democracia sustantiva, porque en su terreno le ganamos. O sea, en el terreno de la propia derecha, les impusimos una derrota. Primero, creo que ganamos en parte en algunos países de América Latina, algunos muy importantes, pero no en todos. Sin embargo, hemos transformado poco. Por supuesto que debemos hablar bien y con mucha razón de todo lo que hicimos, pero no hemos alterado la estructura de propiedad y de poder en nuestros países. Tanto es así que ellos la retomaron, utilizando la propiedad y los medios de poder que permanecieron en general, intocados en la mayoría de los países en los que gobernamos en la región. Por eso yo no creo que se haya demostrado que ese debate entre democracia formal y democracia sustantiva, o para hablar mi lenguaje que aprendí, democracia burguesa y democracia obrera, haya sido superado. Es más, creo que hay una paradoja. La paradoja es, no hemos logrado por el camino de la democracia liberal llegar al socialismo en ninguna parte del mundo, pero los fascistas llegaron al gobierno utilizando los instrumentos de la democracia liberal, no solo aquí, en América Latina, sino en otras regiones del mundo también. Los mecanismos de la democracia liberal permiten que aquellos que atentan contra las libertades democráticas puedan llegar al gobierno. Por eso no estoy de acuerdo con que la defensa de las reglas del juego o de la democracia liberal sea nuestra estrella polar. Mi pregunta es sencilla, ¿dónde fue en la historia que el fascismo fue derrotado dentro de las reglas del juego? Esa es la pregunta que dejo en el debate. Gracias, Walter. Pedro Paulo Bastos y luego Suplicy. Quisiera agradecer a la organización y saludar a los participantes internacionales. Y yo creo que un consenso que ha salido de aquí es que es importante pensar formas de participación democrática más allá de la democracia representativa. No solo para que la democracia representativa refleje sustancialmente consensos populares, sino para que en la propia forma de transmitir esos consensos y voluntad popular se enraíce en la sustancia a lo largo del tiempo. Pero creo también que quizá faltó discutir un poco más el tema de la gobernanza global, porque muchos de los problemas por los que pasaron los gobiernos de izquierda en la experiencia de los últimos 20, 30 años, tiene que ver con limitaciones impuestas por determinadas reglas institucionales que van más allá del debate democrático y que fueron definidas básicamente por el poder norteamericano y que dan enorme libertad y poder a corporaciones internacionales y al mercado financiero global. Considerando que estamos aquí reunidos, el conjunto de líderes y representantes de movimientos de izquierda de todo el mundo, no sería el caso de que pensemos formas de elaborar una reflexión conjunta para sacar una agenda sobre las reformas que debemos pensar para el sistema internacional, sobre todo para la gobernanza económica de la globalización financiera, considerando incluso que la internacional progresista se creó la semana pasada con la participación significativa de Bernie Sanders en el corazón del imperio de la globalización financiera. Gracias. Aparecido Araújo Lima, luego Laurindo Leal Filho. Fue un error de la mesa que pide disculpas. Soy del Consejo Consultivo del Varón y quiero preguntar a todos de la mesa sobre los chalecos amarillos. No sé si saben, en Portugal se está convocando una manifestación para el 21 de abril y ya hay 41.000 personas, ahora el 21 de diciembre, ya hay 41.000 personas con interés en participar. Lo veo peligroso, quiero saber qué opinan de esta situación. Gracias. Gracias, suplice. Quisiera hacer una pregunta en realidad. La presidenta Dilma se refirió con mucha razón a la presencia de la red WhatsApp. ¿Cómo se fuera decisivo en el proceso electoral de Brasil? Sobre todo la última semana, los últimos 15 días, esto fue un consenso en Brasil. Pero quisiera destacar que este fue un momento muy agudo del proceso. Hay un proceso crónico al cual no damos mucha atención. Es el proceso de la comunicación electrónica tradicional, radio y televisión. Durante años, radio y televisión, como concesiones públicas otorgadas por el Estado a empresarios, o sea, siempre hay intereses empresarios muy superiores a los intereses sociales. Siempre estuvieron al lado de las clases dominantes. Los procesos electorales siempre están al lado de los partidos conservadores. El proceso desarrollado por estos medios tradicionales involucran tres funciones. La criminalización de la política. Todos los días, el ducto de dinero que sale de los noticieros. Todos los días, todos los días, es la criminalización de la política simbólica. Las personas ven en la televisión que la política es totalmente corrompida. Entonces, hay gente que hace de la violencia la respuesta a la violencia. Y la persona siente miedo de ir a la calle, no por lo que realmente sucede, sino por los programas que ven en la televisión. Es decir, es el punto moral. La radio y la televisión presentan las sectas religiosas que predican los valores que fueron predicados en la última campaña electoral. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para ampliar dentro de los límites de la democracia liberal, qué hacer para ampliar las voces de las clases trabajadoras, de las clases subalternas, en los medios de comunicación, de la comunicación tradicional? O sea, ¿cómo abrir radios y televisiones públicas, libres e independientes? Gracias. En nuestros países latinoamericanos. Gracias. Mariana. Buenos días. Buenos días, presidente Lula. Hola, yo soy del canal Púrpura, medio alternativo. Nosotros dedicamos todo nuestro trabajo para hacer una narrativa de contrapeso a este periodismo, este subperiodismo que monopoliza la información, sobre todo en época de elecciones y disputas del poder. Creo que una de las herramientas de monopolio en estas elecciones, además del WhatsApp, fue sedimentar el conocimiento sobre la despolitización del pueblo. Muchas personas con un diploma en la pared se sienten legitimadas a decir que el pueblo del Nordeste no sabe votar, no sabe hacer política, cuando trataron de apoyar el mayor golpe que ya vimos en Brasil. Los medios alternativos no pueden ser grandes, pero si hacemos una red, logramos hacer un contrapeso. Vimos en Latinoamérica, sobre todo en Guatemala, personas con este discurso de usar la tecnología para combatir a dictaduras. En el paquete de las dictaduras ponían Lula, Dilma, como si todo relacionado al campo progresista fuera impositivo y no inclusivo. Y al fin y al cabo, todo esto para exaltar un pensamiento ultraliberal que solo sirve para mantener privilegios y mantener excluidos del proceso social que nunca tuvo los accesos que tiene esta cúpula, esta cumbre. El trabajo del canal Púrpura, bueno, más que rojo, es Púrpura. Lula libre. Gracias, Mariana. Andresa. Buenos días, quisiera saludar a nuestros líderes políticos por la experiencia brasileña de otros gobiernos progresistas. Se probó que no basta llegar al gobierno a tener mayoría en las bancadas a nuestro modelo democrático para asegurar la implementación integral de nuestro proyecto. La fuerza de extrema derecho financiada por el proyecto de dominación del capital mantiene secuestrados varios sectores de constitución de la gobernabilidad. La presentación de las bancadas, los medios, sistema judicial, comprometidos con el conservadurismo y pasible de corrupción, han insuflado las masas populares contra gobernantes y gobiernos. Constituidos por la organización popular. En oposición a los gobiernos comprometidos con el financiamiento de la macroeconomía mundial. En este modelo, la llegada al poder puede provocar muchas veces daños irreparables en la imagen, actuación y existencia de nuestros representantes y organizaciones volcadas a disputar el poder. Mientras cambian sus camuflajes, nos imponen varios proyectos en construcción. Es un desafío para nosotros buscar operar profundas modificaciones en nuestro funcionamiento, actuación y en las estructuras de las cuales somos parte. Tenemos que mejorar la calidad de la participación democrática para que sea filtrada por la capacidad crítica consciente, libre de la manipulación. La política no puede ser cíclica, debe ser acumulativa, capaz de aprender con sus equivocaciones históricas. Nuestro desafío es que la democracia es terrible de las manipulaciones del poder de dinero y su corrupción. Tenemos que reflexionar sobre las modificaciones y sobre el proyecto que va a dar unidad a nuestra unidad democrática. Es esencial aumentar la participación popular a través de la participación de las organizaciones populares. Esta red la tenemos que constituir para diversificar nuestro modo de... Perdón, se le acabó el tiempo, dice... Para estar libres de este modelo que tanto ha violado nuestra determinación. Perdón, se le acabó el tiempo, dice... encaminar a través de la presidenta Dilma un regalo por su cumpleaños con mucho cariño y solidaridad a ella. Ella cumple el 14, el viernes, y le regalé el libro que hoy es el más completo sobre por qué la renta básica será un instrumento fundamental para asegurar la libertad real a todos. La renta básica es una propuesta radical para una sociedad libre y una economía saludable. Quisiera transmitirle que me sentí muy estimulado por su energía, su fuerza, porque ambos, ella y yo, liderábamos las encuestas de opinión para ser elegidos senadores, pero en el último momento, los últimos días, ambos fuimos bombardeados por un montón de noticias falsas en las redes sociales, sobre todo por WhatsApp, con informaciones distorsionadas, fake news sobre nosotros. Yo creo que esto, bueno, y hay que tratarlo de forma más rigurosa en la justicia electoral, porque este volumen de noticias fue tan grande que no apareció en los gastos registrados por nuestros adversarios en la justicia electoral. Otro día yo visité a la electa senadora Mara Gabrilli. Y charlamos con mucho respeto, yo les regalé mi libro. Tuvimos muchos diálogos, mientras yo era senadora y ella diputada federal, sobre las personas con discapacidad, porque yo presenté varios proyectos sobre las personas con enfermedades raras. Pero en este diálogo me dijo que fue informada por un representante de la colonia judía de que un empresario, bueno, me dijo el nombre, pero no me acuerdo, vinculado a aquel que obtuvo el primer puesto, mayor Olimpio, realizó 20 millones de impulsos al día durante los últimos tres días para atacarla. Si esto se hizo con ella, me puedo imaginar cómo lo habrán hecho conmigo, así como con la querida presidenta Dilma Rousseff, que justamente teníamos siete senadoras y ahora volveremos a tener solamente siete de vuelta. Teníamos mujeres, 51 mujeres. Ahora serán 77 mujeres, porque hubo un progreso. Pero la presidenta Dilma fue la primera mujer brasileña a convertirse presidenta de la república. Fue un salto fantástico. Entonces la apoyamos muchísimo. Ella me transmitió energía para que yo siga con ustedes la lucha con Lula Libre y un Brasil más justo. Bueno, concluimos la fase de intervenciones. Ahora volveremos a la mesa para oír a nuestros compañeros, la presidenta Dilma. Voy a invertir el orden. La presidenta Dilma está haciendo algunas entrevistas y cuando pueda volver a la mesa. Y al final de las respuestas tendremos una clausura con la compañera Mónica Valente. Le doy la palabra ahora a Giacomo Filibecki. Gracias. Gracias. Gracias, Rosana. Tenemos muchas cosas para contestar. Muchos alimentos para el pensamiento. Muchas cosas para pensar, reflexionar. Es interesante leerlo con calma todas las preguntas que se hicieron. Yo también entiendo que hay mucho apetito sobre el tema de la democracia. Esa es una cuestión clave. Hay una dicotomía entre los varios modelos de la democracia y su eficacia para que sean verdaderos y significativos para los pueblos. Quisiera, tal vez para simplificar excesivamente, no es lo mejor, pero fuimos creados en la izquierda italiana. Viendo que significaba el régimen fascista durante 20 años en mi país. Lo que dijo Voltaire hace algunos centenares de años de que daría mi vida para que pudieran decir lo que quisiera, no es lo que yo no estuviera de acuerdo con esto. Esto es una fuerza conductora básica. Es un concepto básico. Tener un ambiente democrático verdadero. Es verdad que también es peligroso, porque esto puede permitir que personas no democráticas para obtener consenso a través de los medios democráticos. Como lo dijo Walter, esto se mostró posible. Los fascistas llegaron al poder por vías democráticas. Hicimos, por lo tanto, una lista de nuevos ejemplos autoritarios. Por lo menos en la familia socialdemócrata, demócrata europea, creemos en nuestro sistema democrático parlamentario, porque este sistema se basa en un confronto entre minorías, porque nadie en Europa tiene una real mayoría. Todos los modelos de integración europea, de proyectos de la Unión Europea, es que son una unión de minorías, nadie puede gobernar al otro. Y si lo dejamos de lado, bueno, perdemos toda la lógica del principio de permanecer juntos. Es lo que hace la extrema derecha. Crean enemigos, enemigos dentro y fuera de la sociedad. Tratan de explorar los miedos de las personas. Algunos miedos son legítimos. Vamos a volver al debate. Si digo que en 30 años tendremos el aumento de 1.5 grados en la temperatura media del planeta, esto es trágico y tendrá muchas consecuencias dramáticas. Si lo digo a un estudiante universitario en Milán o en Berlín, me va a decir o va a entender que hay que combatirlo. Si digo lo mismo a una pareja de 50 años con hijos adolescentes que tienen dificultad para pagar las cuentas a final del mes, bueno, eso no los convence. Ellos están preocupados con lo que va a pasar a fines del mes para pagar sus cuentas. Y la derecha explora este miedo. Buscando enemigos para echarles la culpa. Nuestro papel siempre ha sido resolver el miedo, ofrecer soluciones. Pero la solución no puede venir sin un confronto de ideas, debate o diálogo en un sistema democrático parlamentario verdadero. ¿Qué es lo que tendríamos que construir y hacer funcionar y mejorar dentro del sistema de la Unión Europea? Es verdad que esta democracia que fue por medio de una democracia como esta, que el presidente Lula fue electo, que la presidenta Dilma también. Por eso hay que tener cuidado cuando tenemos una crítica legítima y seria al modelo. Porque a veces la alternativa nos puede llevar a escenarios todavía peores de los que enfrentamos hoy. Como ustedes dicen, en muchas de las intervenciones, esta es una cuestión en sí misma, que hay que solucionarlas con un debate mucho más profundo. Pero es solamente mi comentario superficial, mi lectura superficial de la situación. Para concluir con otro punto que presentó la presidenta Dilma y nuestro compañero senador, las noticias falsas, las nuevas herramientas para influenciar y llevar al consenso en alguna situación. Hay una creciente tendencia de que este mecanismo tiene un grave impacto en nuestras democracias. También hay un juego de culpas geopolíticas entre varios poderes, diciendo que no es solo un juego entre fuerzas políticas. También hay gobiernos extranjeros que tratan de influenciar lo que pasa en otros países. Todo es verdad. Muy posible que en Turquía haya fábricas de robots electrónicos que traten de influenciar las elecciones en Estados Unidos, China, Italia. Pero les tengo que decir que en Italia no perdimos la elección este año debido a las noticias falsas. No perdimos debido a estas corrientes de WhatsApp. No perdimos porque otros tenían mejores resultados en el Facebook. Perdimos porque fracasamos en el intento de comprender que la creciente desigualdad en nuestras sociedades no eran cuidadas por nuestros gobiernos. Hicimos muchas cosas y tratamos de mantener nuestro presupuesto organizado. Pero la insatisfacción popular, la falta de confianza, de credibilidad también en nuestros partidos nos hizo perder la elección. No fueron fake news, tampoco el WhatsApp, aunque estuvieron presentes. No nos vamos a ocultar frente a la amenaza de estas nuevas herramientas. No necesitamos árabes, tenemos que responder por nuestros aciertos y errores. Nos sentimos muy felices con la victoria de Obama, que ganó también en función de las redes sociales. Entonces, si la alternativa que uno ofrece a la población no está clara y no se refiere a las necesidades de las personas, vamos a fracasar. Con o sin una exploración de las redes sociales y del WhatsApp. Por lo tanto, vamos a investigar las razones de nuestros fracasos. Vamos a hacer debates sobre el futuro de la democracia, la democracia que queremos. Pero no nos olvidemos que tenemos que ser responsables y tenemos que rendir cuentas a nuestros integrantes de los valores en los que nos basamos. Bueno, yo opino que muchas de las preguntas que se han hecho en realidad son retóricas, porque creo que son preguntas que sabemos ya la respuesta. Lo que pasa es que es una forma de ponernos a prueba a la mesa para ver cómo las diferentes fuerzas que estamos aquí respondemos y yo voy a entrar en esa provocación. ¿Erdogan ha ganado democráticamente las elecciones? Bueno, yo tengo muchas dudas, porque uno, Termitas, el líder del JDP, está en la cárcel desde hace un montón de tiempo, dos, yo, Maite Mola, estoy en busca y captura en Turquía, porque fui en una pancarta en Estambul que ponía Erdogan ladrón y no puedo volver a Turquía, por lo menos mientras que esté Erdogan. Yo tengo muchos problemas con partir de la base de que, por ejemplo, Erdogan esté elegido democráticamente, porque, claro, el hecho de votar significa que votas libremente, que no te ha influido nada, que no tienes ningún problema, en fin, yo tengo muchas dudas y yo es que casi echo de menos a la democracia que denominábamos burguesa. Estoy muy deprimida por tener que decir esto, porque efectivamente, como se ha dicho aquí, estamos, no sé si es liberal o extremadamente liberal. Por tanto, bueno, y un detalle, el lunes, este lunes, el día 10, o sea, ayer, se produce en Marrakech la reunión de los líderes de los países que han ido, que no son demasiado, creo que han sido unos 160 y ya sabemos lo que significa los que no han ido para hablar del tema de la migración, inmediatamente se ha roto el gobierno belga. El gobierno belga estaba compuesto por la derecha y por la derecha extrema, por ser educada. Y entonces, la derecha extrema pidió al presidente, primer ministro, creo que es, sí, porque el presidente será el rey, porque ahí hay rey, entonces le pidió que no fuera Marrakech a la cumbre y fue, y se ha roto el gobierno belga entre la derecha y la derecha extrema. Yo es que estas democracias, claro, tengo muchas dudas de que podamos aceptar esa palabra, igual tenemos que inventarnos otra. Segunda cuestión, yo creo, y aquí voy a ser implacablemente autocrítica, yo creo que tenemos un problema con los conceptos, perdón, no con los conceptos, sino con cómo intentamos convencer a la gente de que hay clases sociales, de que hay lucha de clases, de que ese tipo de concepciones que nosotras y nosotros aquí, en este ámbito, tenemos muy claro. Y, en cambio, la extrema derecha lo explica, como se ha dicho aquí, muy fácil, ¿no? El emigrante es tu enemigo porque te quita el trabajo. Bueno, y no se puede, por ejemplo, decir en España, es que en España hay tres millones de viviendas vacías y dos millones de personas que viven en la calle. Eso la gente lo entiende muy bien. Podemos decir, ¿por qué hay cientos de miles de jóvenes que se tienen que marchar de España? Podemos decir, el enemigo es el patrón, no el emigrante, y con eso la gente lo entiende. Tenemos necesariamente decir que hay clases sociales y que hay lucha de clases. Yo creo que la izquierda tenemos que fijarnos bien en el tipo de mensajes que transmite esa derecha tan inteligente. Porque Marine Le Pen es un genio. Yo, como vivo en Bruselas, le estuve viendo toda la campaña electoral y es un genio de la política. Dice, no, es que daros cuenta de que su religión es diferente y las culturas son otras. Y la gente, pum, lo avala directamente. Le llama a la religión culturalmente a todo. Tenemos que aprender mucho desde la izquierda, porque además tenemos ejemplos muy sencillos en cada uno de nuestros países para poder llegar a la gente. Y sabemos que detrás está la lucha de clases, sabemos que detrás están nuestras propuestas. Siguiente autocrítica. Invertimos suficiente tiempo y dinero, la izquierda, las fuerzas progresistas, en todo el cambio en los medios de comunicación. Nos lo estamos tomando suficientemente en serio. Esa lucha que tenemos que hacer desde ahí. Porque eso no va a parar. O sea, eso no va a parar. Estamos todavía en la época que hay que mantenerla de poner carteles. Yo soy de las que creo que hay que salir a la calle a dar propaganda y a poner carteles y a hablar con la gente. Pero también tenemos que preocuparnos dentro de nuestras organizaciones de prepararnos, que teníamos ya que estar preparados para esta lucha. Claro, tenemos mucho menos dinero que la derecha, evidentemente, pero hay medios de comunicación como radios, a través de internet, un montón de cosas que podemos hacer siempre y cuando efectivamente dediquemos tiempo y dinero. Eso es un análisis que creo que es fundamental. Cuarto, respecto al tema de la gobernanza y de los tratados, efectivamente da para una tesis doctoral. Pero yo lo que sí que quiero decir aquí es que yo sí que estoy por un modelo regional en Europa, como he dicho antes ya, pero estoy por un modelo regional como el ALBA, como la CELAC, por modelos regionales donde el pueblo realmente pueda opinar. Lo que no estoy, evidentemente, es por una Europa de los tratados donde las mayorías europeas formadas, bueno, pues fundamentalmente por liberales y por la derecha y por alguno más, pues nos imponen lo que hay que hacer. Y no quiero ya entrar en detalles respecto de los tratados con Estados Unidos y Canadá, respecto de los tratados que la Unión Europea hace con América Latina, con países diferentes de América Latina y de África, etcétera, que son tratados donde siempre pierden los mismos y las mismas, que es el pueblo, porque solamente están pensando en el tema de las multinacionales. Y termino. A ver, los chalecos amarillos. Yo le contaba a mi compañera Piera, que estáis sentada, que yo me metí la semana pasada en un grupo de Facebook de chalecos amarillos en Bruselas, porque quería saber lo que estaban haciendo. Bueno, pues yo os puedo asegurar que el 90% de comentarios que hay en ese grupo, que tenía 200 y pico personas apuntadas el viernes pasado y ahora tiene casi 4.000 en tres días, la mayor parte de los comentarios yo me sumo a ellos. Son comentarios de decir, esto no puede ser, los pobres siempre pagamos, las mujeres pagamos. Yo de verdad he visto muy pocos comentarios que me hayan chocado y a esa gente los han sacado del grupo, a la gente que ha hecho esos comentarios. ¿Qué os quiero decir con esto? Que no tengamos miedo, no tengamos miedo. Salen movimientos lógicamente, porque es que hay mucha miseria. Entonces, esos movimientos, ¿qué deberíamos hacer la izquierda? Bajo mi opinión, bajo mi punto de vista. Tenemos que implicarnos, pero no llegar allí y decir, hola, soy Maite Mola del partido de la izquierda europea. No, soy una trabajadora o una jubilada que tengo un montón de problemas. Hablas con la gente, discutes y luego un día te preguntan, ¿y tú políticamente? Sí, ¿por qué no? Y ellos dicen, ah, o sea, que eres política, no hay problema, porque ellos ya han visto que tú eres pueblo, tú eres una más. Por tanto, los y las políticas tenemos que hacer un esfuerzo para comprender que eso que Gramsci decía de la hegemonía, ¿cómo se construye la hegemonía? Pues la hegemonía se construirá convenciendo a la gente en todos los sitios donde tengamos la oportunidad de actuar. Y bueno, pues después de estas críticas y autocríticas, como ya es lo último que voy a decir aquí, lula libre, que la lucha siga y que ocupemos las calles, porque si no ya sabemos que las van a ocupar otros. Gracias. Gracias, Maite. Gracias, Maite. Ahora le paso la palabra. Quisiera abordar algunas de las cosas, realmente dos o tres puntos de lo que aquí se ha dicho, porque han sido muchos temas, a partir de una relación que hizo la presidenta Dilma Rousseff, y es el tema de la radicalización de la democracia y contra el neoliberalismo. Y estaba pensando precisamente en esto que decía Walter, respecto de qué es lo que puede diferenciarnos, qué es lo que puede diferenciarnos. Y creo que hay un factor fundamental que un constitucionalista argentino, Gustavo Ferreira, lo señala con bastante propiedad, y es la diferencia entre la democracia que nosotros planteamos y la democracia puramente liberal, es el tema de la igualdad. Él desarrolla esta tesis de que gobernar es igualar, y me parece que esta es una idea que nosotros debemos profundizar, el tema de la igualdad. Es decir, igualdad no sólo en la ley, que ya ni eso existe, efectivamente, como acaba de decir Maite, uno puede cuestionar las reglas y decir, si apresan al candidato que puede ganar unas elecciones, ¿qué tan democráticas son esas elecciones? Si ahora el 24 de marzo vamos a tener elecciones en Ecuador, y una de las principales fuerzas políticas no tiene un registro propio para participar, ¿qué tan democráticas son esas elecciones? Uno puede cuestionar incluso esto, pero yendo más allá, es decir, no sólo la igualdad ante la ley, nuestras propuestas se caracterizan también por ir construyendo sociedades cada vez más igualitarias. Si hay algo que a nosotros nos tiene que reconocer, obviamente la Cepal, pero también el Fondo Monetario Internacional, es que en los 10 años de Correa se mejoró la igualdad entre los ecuatorianos, en uno de los países más desiguales de América Latina. Esto es fundamental, la igualdad en la perspectiva de la justicia transgeneracional, ¿por qué esta generación podemos consumir los recursos de las futuras generaciones? Y esto implica una reflexión respecto de cómo aprovechamos los recursos, y esto implica reconocer, como lo hicimos en nuestra Constitución, que la naturaleza tiene derechos, y esto generó todo un debate en el marco de la perspectiva formal del derecho. Pero según nuestra Constitución, la naturaleza tiene derechos, y cualquiera de los ciudadanos puede ser procurador de los derechos de la naturaleza cuando estos se ven amenazados. Pensar en la perspectiva de la igualdad implica repensar también, repensar esta idea que ha sido característica de las democracias liberales, de confundir diversidad con desigualdad, de poner sinónimos diversidad con desigualdad. Entonces, así explican por qué mujeres son desiguales, por qué GLBTIs, por qué estos de todos los grupos indígenas, grupos afros, son históricamente desiguales en nuestras sociedades. Entonces, nosotros tenemos que hacer una apuesta por la diversidad, pero al mismo tiempo luchar contra la desigualdad. Hay que separar esta idea de diversidad, de que diversidad es la justificación de la desigualdad. Entonces, me parece que este es un elemento central, la lucha por la diversidad, pero al mismo tiempo contra la desigualdad. Este debe ser un sello característico nuestro. Y cuando pienso en esto, llego a esta segunda idea, de cómo esta lucha por la democracia, y cómo este sello importante de la igualdad tiene que llevarnos, y en esto tiene razón, Walter, quizá yo no expliqué suficiente, no puede significar sólo el respeto a las reglas del juego, sino cómo nosotros logramos cada vez transformar más esas reglas del juego, cómo logramos replantearnos, incluso desde el propio régimen político, hasta el cómo interaccionamos en nuestros movimientos y después de nuestros movimientos con el resto de la sociedad. O sea, no sólo es el respeto a las reglas, sino adicionalmente cómo hacemos esas reglas cada vez más ciudadanas. Y voy a la segunda idea del neoliberalismo. Me parece que, y esto lo compartíamos con los amigos del Foro de Sao Paulo, que estamos en un momento en que nos toca caracterizar bien el tema del neoliberalismo, porque no sólo es una vuelta del neoliberalismo y sus medidas, sino adicionalmente, como nos presentan a nuestras sociedades, es que la vuelta del neoliberalismo tiene un componente ético. Así se presentan nuestras sociedades. Y entonces, las medidas de ajuste se justifican porque los gobiernos progresistas generaron derroche. Así se presenta. La privatización como respuesta frente a la intervención del Estado. El déficit cero, porque nosotros derrochamos, sin explicar que eso significaba inversión en educación, en salud. Entonces, es presentado el tema de la deuda. Es que nosotros, en el Ecuador, seguramente esto pase, dicen que nosotros hemos hipotecado al país, a la China. Entonces, estamos hipotecados a los chinos. Sin entender, y claro, a la vuelta de la esquina, tienen que, en el presupuesto de este año, decir que tienen que endeudarse mil quinientos millones con la China y además señalar que no tienen el 52% de las necesidades presupuestarias, no tienen financiadas. Pero sin embargo, ese es el argumento. La privatización, precisamente, como necesidad de recursos, porque derrochamos. Y así se presenta a la ciudadanía. Esto es importante tener presente. No sólo es un plan de ajuste económico, es además presentado como una respuesta ética, y por lo tanto, y cultural, obviamente. Y por lo tanto, nuestra respuesta no tiene que ser sólo en el plano de las respuestas económicas, sino también en el plano de la lucha y el combate cultural. ¿Cómo es además señalado esto? Obviamente, porque tienen, como decía el compañero, tienen medios de comunicación que todos los días repiten esto, que todos los días entrevistan a los analistas que repiten esto, que cada vez son menos espacios formales. Y ahí también una autocrítica para nosotros, para quienes tuvimos y estuvimos participando en gobiernos progresistas. Nosotros, como apostamos cada vez más por la democracia, es que nosotros, la izquierda y el progresismo han ido aumentando su convicción democrática de la misma forma que la derecha, en cambio, ha ido disminuyendo su capacidad inclusiva. Entonces, nosotros apostamos a los medios públicos, medios públicos, y no a esos medios, aunque nosotros reformamos la Constitución y la ley de comunicación para tener por tercios, un tercio de las frecuencias para privados, públicos y de la sociedad civil. Pero, sin embargo, no hay eso. 94% de las cadenas de radio y televisión siguen siendo privadas, apenas 5% públicas y 1% de las organizaciones sociales. Sigue siendo un elemento central lo de los medios, pero además, ahora tienen el Facebook, tienen el WhatsApp, que no son redes, solo que aparecen como redes de acción interpersonal, pero que realmente son grandes redes, 20 millones de impulso, nos decían. Eso no es construido de un individuo que se dedica a hacer estos mensajes, eso tiene básicamente grandes emporios de la comunicación trabajando en esa dirección. Entonces, si nosotros, como decía la compañera, no logramos enfrentar, enfrentar estas herramientas, estamos en un campo, peleando en un campo absolutamente desigual, absolutamente desigual. Y hoy, y con esto termino, y hoy estamos en la obligación de la radicalización de esa democracia, por presentarle a la gente medidas alternativas que nos permitan recuperar la confianza que la gente tuvo en nosotros, pero al mismo tiempo ampliar y para eso se requiere también nuevas herramientas, nuevas herramientas para el combate cultural. De lo contrario, no estaremos peleando en igualdad de condiciones y sobre todo, no tendremos cómo llegar cada vez a más ciudadanos que creen que lo que les llega en su celular es lo que efectivamente pasa en la realidad. Gracias. Gracias, compañero. Bueno, yo agradezco Giacomo, Maite Mola y Vigirio Hernández. Ahora, antes de pasar para Mónica, que va a hacer el cerramiento, quería dar un aviso los miembros, las compañeras y compañeros del Consejo Curador de la Fundación Perseo Abramo. Haremos una reunión a partir de las 2 de la tarde en la sala donde se hizo la transmisión ayer. a la izquierda, a la salida y a la izquierda, empezará a las 2 de la tarde. Quisiera agradecer en nombre del director de la Fundación Perseo Abramo, a nuestros compañeros y compañeros y compañeras traductores, a todo el equipo de la Fundación y al equipo de la Secretaría de Relaciones Internacionales. Creo que Mónica va a hablar de esto también, pero cada uno de ustedes contribuyó para que lográramos realizar esta actividad con éxito. Y ahora le doy la palabra a la compañera Mónica, Secretaria de Relaciones Internacionales para clausurar la conferencia. Gracias, Rosana. Una clausura rápida. Y yo estaba tratando de hacer un resumen general de todos los temas importantísimos que fueron abordados ayer en las mesas y hoy también, pero es muy difícil hacerlo. Debido a la complejidad de los temas, y también por la profundidad de las propuestas y las reflexiones que también se hicieron acá esos dos días. En este sentido, quisiera agradecer muchísimo a la Fundación Persego Abramo por habernos proporcionado este espacio de dos días para una reflexión de muy elevado nivel. en un momento muy complejo de comprensión, de mucha complejidad de una polifacética realidad que nos es impuesta de una forma que nos exige ese tipo de reflexión. No son reflexiones sencillas, no están listas y acabadas. Hay varios aportes, varios puntos de vista, varias miradas. y creo que en este mundo tan complejo y con tantos desafíos para nuestros pueblos y la humanidad, si no logramos hacer esta reflexión más profunda con la libertad y amplitud que le hicimos estos dos días, es difícil encontrar respuestas. creo que estos dos días nos planteamos las preguntas correctas para encontrar las respuestas en este mundo tan confuso. Hay que hacernos las preguntas correctas y la Fundación Perseo Abramo nos permitió eso en estos dos días de debate. Quisiera agradecer a todos los conferencistas de ayer y hoy, fueron mesas muy ricas. Estas exposiciones y reflexiones, todas fueron grabadas y si todo funciona, lograremos publicarlas no solo para reverlas, para poder aprovechar mejor su contenido, sino también porque a partir de esto con la sistematización del debate que hicimos y que fue tan rica y que fue presentado por nuestros conferenciantes, podamos seguir adelante con esta reflexión. Quisiera agradecer a todos los participantes presenciales y virtuales por su fantástica disciplina esos dos días y a mí me gusta la disciplina, como saben. Ayer fue un día muy duro, hoy fue un poco más suave, pero nuestros participantes presenciales y virtuales no solo por la disciplina, esto es una broma, pero también por las contribuciones que se hicieron acá sobre cuestiones y angustias que las personas presentaron y también sobre las certezas, también las tenemos muchas y que se acorde a los partidos políticos del Fórum de San Paulo. Estuvimos reunidos el último fin de semana en un debate muy profundo con un grupo de trabajo para preparar el año de 2019, pero ellos fueron invitados por nosotros de la Secretaría Ejecutiva y contribuyeron mucho con nuestra reflexión. Creo que muchas ideas fuerza fueron comentadas acá. El tema de la democracia con su complejidad en la mesa de hoy fue muy explorado este tema. El tema de los derechos humanos, derechos civiles y políticos, derechos sociales, y derechos que ayer María del Rosario planteó muy bien y Tayana también. O sea, como el tema de los derechos humanos, civiles, políticos y ambientales, como Haddad lo dijo ayer por la noche, también forman un bloque de reflexiones necesarias para nosotros que defendemos un mundo más justo y la democracia. Y por fin el tema de esta nueva fase de la globalización y del neoliberalismo, entre comillas, autoritario, que nos va a exigir una reflexión muy profunda, sobre todo para nosotros en Latinoamérica y el Caribe, que frente a esta globalización financiera, construimos a lo largo de nuestros gobiernos populares algunos instrumentos importantes, como la integración regional, Mercosur, CELAC, UNASUR, y hoy en Europa también, bueno, se están repensando en su apuesta de integración regional, pero en Brasil, bueno, fue lo que apostamos y en Latinoamérica, pero es un bloque de reflexiones necesarias frente a la hegemonización del capital financiero. creo que con esos temas y otros tantos que no logré sistematizar, tenemos materia para varias conferencias en la Fundación Perseo Abramo u otras fundaciones de los partidos amigos, y las podemos hacer aquí en Brasil, en Latinoamérica y también en Europa. Y por fin quisiera agradecer a todos, fue un gran gusto, mucho trabajo, pero fue muy productivo y aunque este año sea tan difícil y conturbado para nosotros aquí y en Latinoamérica, me parece que lo estamos terminando, espero que sí, con broche de oro, Lula Libre. Aplausos 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 Aplausos